En el Carlos Belmonte, el Albacete recibía al Real Obedo, dos equipos muy en forma. En esta vigésimo séptima jornada y donde el Albacete gozó de esta primera gran ocasión para Reimana y para el albanés. Se la sacaba de esa manera prodigiosa el argentino Nereo Champagne, que aquí vería como esa pelota que rebasaba la línea no se convertía en gol. Tocaba la pelota en el brazo de Romanzo Zulia y de la Fuente Ramos, no daba validez a ese gol y Psofacto respondía de esta forma al Real Obedo. Joel Bárcenas, el panameño, reventaba ese balón en el larguero de la portería albaceteña. Un equipo, el de Luis Miguel Ramírez, que en la primera mitad tendría esta gran ocasión de Borja Herrera, que como respuesta encontraba una mano poderosa de Nereo Champagne. En la segunda parte, el Obedo estuvo cerca de llevárselo de cabeza a Osvaldo Lanís. Tras el servicio desde la esquina, se encontraba con el poste. Y también de cabeza tendría Jeremy Bell a esta ocasión. Atrapaba sin mayores apuros Nereo Champagne en un partido que los dos quisieron ganar, pero ninguno de los dos pudo. El resultado final fue el del principio. Empate a cero, un punto para cada uno. El albacete sigue muy arriba, el Real Obedo sigue peleando por playoff.